Música Me siento contigo a ti, corazón, corazón Abre con alma y siento en mi piel tus versos No importa, esto es parte de vos Música 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 El cielo empieza a callar y mis ojos se llenan de sueño Contigo, voy a vivir y aunque quieras hoy Yo soy tu dueño y vuelvo a sentir tus besos No importa, esto es parte de vos Estoy pensando en todo Y a pesar de lo que me distancia Me siento junto y para ti Corazón, corazón Agarón Y vuelvo a sentir tus besos Vuelvo a dar mis estrellitos Vuelvo a dar mis estrellitos Vuelvo a dar mis estrellitos Más y más Más y más Solo